Aquí en Arrabal con el embajador de España en Marruecos-les-Planas, pujada sobre el proyecto de autonomía de las provincias del sur de Marruecos. Las dos partes se evocaron durante este encuentro, en el que tomaron parte también el secretario general y otros miembros del CORCAS el papel de Madrid en la búsqueda de una solución justa y duradera a la cuestión del Sahara Marroquí.